Joder ¿Todo bien? Tengo una gana de cagar ¿Todo bien? ¿Todo tranqui vos? ¿Está en stream? Estaba muerto ese boludo La pasó mal acá entonces ¿Te vas a poner tu mamá macho? Estás detonado ese Que culia macho ¿Qué? Lo dejó a la mina Lo dejó a la mina Lo estoy dando unos pedos